el estudio para que puedas hablar de todo eso a estos estudiantes y sobre todo a las personas que quieren superarse por medio de la educación. Que tengas, Gracie, una excelente tarde y siempre gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Wendy, por tenernos en mente. Gracias, ok, igualmente. Bueno, vamos a hacer rápidamente, mientras organizamos la llamada, vamos a llamar al grupo de SGV Legal y luego vamos a llamar al abogado de inmigración, Nicolás Aguado, que no pudo estar aquí con nosotros el día de hoy, pero siempre está presente y creo que lo tengo aquí en línea en Instagram. Le envío un gran saludo de parte de todo nuestro equipo. Vamos a llamarlo, vamos a llamar al grupo de SGV Legal y recuerden que estamos aquí con los abogados de Jessica Ariste y también Irán Paz que están hablando de ese tema de la defensa legal. Todas esas personas que necesitan una defensa. Abogado, regálenos su número de teléfono. Sí, con mucho gusto. Me pueden llamar al 305-755-2500. Estamos en la vía localizado. Cualquier pregunta, se necesitan. Perfecto, el número de teléfono 305-755-2500 para una consulta privada y directa con los abogados Jessica Ariste y Irán Paz. Y ellos están localizados en el 4160 West 16 Avenida. Recuerden que es todo lo que usted tenga que ver, ley familiar, casos criminales. Bueno, ya tenemos en línea aquí. Vamos a verificar. Muy buenas tardes. Vamos a terminar el contacto con este grupo de SGV Legal para explicar por qué usted debe contratar a un abogado cuando tiene un problema en su propiedad. Un abogado especialista en defensa de la propiedad. Y vamos a terminar con el abogado de inmigración para que nos explique qué pasa con el DACA, qué está pasando con estos soñadores. Con estos soñadores porque yo creo que todos seremos soñadores. No necesitamos tener el DACA para ser soñadores. Ayer los venezolanos ya no son soñadores, ya tienen ese sueño hecho realidad que tienen un nuevo presidente. Sobre todo un nuevo presidente que lucha por la libertad y la igualdad de los derechos humanos. Vamos a ver si ya estamos haciendo contacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Toy for Kids Miami, tanto en Instagram como en Facebook, Toy for Kids Miami. Aquí también le enviamos un saludo a nuestro presidente fundador, Giovanni Pereira, que está con nosotros aquí también hablando de todos estos temas importantes. Muy buenas tardes. ¿Aló? Vamos a ver que estamos teniendo conexión. Vamos a verificar si estamos conectados. Ayer fue un programa muy importante. Estuvimos con el comisionado José Pepe Díaz. También tuvimos a la vicealcalde de la ciudad del Doral, Claudia María, que hablando de este tema de los venezolanos, hablando de qué está haciendo el condado también para... Usted estuvo ahí abogado. ¿Le pareció interesante el programa? Muy interesante. Muy agradecido por el apoyo del concejal con el pueblo de Venezuela y como tú mencionaste, que el sueño de Venezuela está al parecer una realidad. Y bueno, esperando a ver y si Dios quiere las cosas salen de la manera que debe salir y a ver si para los venezolanos, como la canción de Willy Chirino, nuestro día ya viene llegando. Claro que sí. Bueno, yo creo que vamos a verificar si estamos en contacto porque teníamos problemas con la conexión con el número de teléfono de SGB Legal, pero creo que ya estamos haciendo contacto. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Nicole de la oficina de Sol Velásquez. Hola, ¿cómo está Nicole? Bueno, estamos llamándole aquí de Kingdom Radio 94.5 FM. En Conéctate con TFKM. Sabemos que ustedes en los daños de la propiedad, defensa de los daños de la propiedad, pero cuéntenos específicamente cuál es el servicio que presta SGB Legal y la abogada Sol Gabriel Velásquez. Ay, muchas gracias por su tiempo. Si nosotros prestamos servicios legales a cualquier persona que tenga una propiedad, ya sea propiedad residencial o propiedad comercial, si por ejemplo tu seguro te negó el reclamo o si tu seguro dijo que tu reclamo caía debajo del deducible. Nosotros te podemos ayudar para todas esas dudas o todos esos problemas que causan hacer los reclamos sin tener una guía desde el principio. Nosotros también podemos ir a sus propiedades y hacer unas inspecciones completamente gratuitas. Hay muchas personas que tienen daños y ni siquiera se dan cuenta porque creen que no o no están elegibles para hacer un reclamo o no saben de verdad cómo funcionan las cosas. Nosotros los podemos guiar desde el principio y hacemos las inspecciones y como les dije antes es completamente gratuita, así que no se tienen que sentir atrapados por nada. Y nosotros también defendemos a los reclamos de que, por ejemplo, la compañía de seguro representó mal. Entonces nosotros retomamos los casos, los miramos, vemos qué es lo que pasó y entonces ahí empezamos el proceso si de verdad fue que hicieron algo malo la compañía de seguro. Importantísimo y sobre todo sabemos que han ayudado a muchísimas personas, a muchísimos dueños de propiedad y que les ayudan a recibir la máxima compensación por su reclamo. De verdad que muchas gracias por ser parte de nuestro programa, de nuestra comunidad y sobre todo contar con un grupo de abogados acreditados para la defensa. Muchísimas gracias Nicole por tu información. Gracias, aquí para servirles. Y ya saben, si quieren comunicarse con SGB Legal, la abogada Sol Gabriel Velázquez, si tiene daños en su propiedad, no le pagaron lo suficiente, le negaron su reclamo, puede llamarlos para una inspección gratuita al 305-908-3848 y recuerde mencionar que escuchó la información en Conéctate con TFK Yen. Y vamos a...